MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal y bienvenidos, una nueva semana con tu ranking Ranking MTU que siempre votas por el 093 80 80 49 Con el oficio de AIRFM 100.3 y Apache Look la marca al momento Vamos rápidamente a contarte que hoy lunes 11 es el día del indígena Feliz día para todos los indígenas Vamos rápidamente con la antesala Antesala con los Negroni, Valeria Gau y los Picantes Bienvenidos al ranking Así como nosotros, con el de Modo Tropical Verano Aloha Yo sé que a ti te molesta que yo sea feliz pero no contigo Y sé que quizás, tal vez, te molesta verme bien pero yo sé que a ti me va mal, me va mal Si fuera por ti nada más, tú me dieras foto, sé que tu presencia está bien pero yo la noto Yo sé que te tiran pa' acá, pero me hago el loco, tú eres de los bajitos, tú eres bien poco Ay mi negra, ay mi negrita, si al lado mío fue que te hiciste personita Ahora te hace la loca porque me hiciste de tu cosita Y que no se te olvide que conmigo tú estás frita Y eh Oh Oye mami Mami tu brazo está frita, que lo que yo conozco, que ahí se está solita, que nunca se te olvide Que te conozco de cero, yo a tu vida la conozco completita Si fuera por ti nada más, tú me dieras foto, sé que tu presencia está, pero no la noto Yo sé que me tiran pa' acá, pero me hago el loco, tú eres de los bajitos, tú eres de poco Yo sé que me tiran pa' acá, pero me hago el loco, tú eres de los bajitos, tú eres de poco Ay mi negra, ay mi negrita, si al lado mío fue que te hiciste personita Que los metales ya no vienes Sé que aún me extrañas, sé que aún me necesitas Al lado mío fue que te hiciste personita Yo sé que extrañas mis besos, yo el olor de mi piel, solo de pensar te quita Al lado mío fue que te hiciste personita Ay mi negra, ay mi negrita Al lado mío fue que te hiciste personita Al lado mío fue que te hiciste personita Al lado mío fue que te hiciste personita Ah, tirando moñas Ponete en modo tropical ¿Qué tal amigos? Soy el Pica, cantante de Los Picantes, así como yo, ponete en modo tropical Si lo sentís, lo bailas We are the spices Me estoy desconociendo, estoy en casa en pleno feriado De noche me echaron de menos, todos están preocupados Es que ahora no pensando que no significa que esté enamorada Estoy hablando en serio porque ya no quiero a nadie, pero si tú quieres, quiero Ay que tengo prisa, pero tú no llegas Y si te vienes, mi corazón te espera Y de fiesta juntos y todo lo que quieras Dios me libre, que me quieras No tengo prisa, pero si tú vienes, mi corazón te espera No tengo prisa, pero si tú vienes, mi corazón te espera Si lo sentís, lo bailas Valeria Go Uh, los picantes Me estoy desconociendo, estoy en casa en pleno feriado De noche me echaron de menos, todos están preocupados Que ahora no pensando que no significa que esté enamorada Estoy hablando en serio porque ya no quiero a nadie, pero si tú quieres, quiero Ven que tengo prisa, pero tú no llegas Y si te vienes, mi corazón te espera Y de fiesta juntos y todo lo que quieras Dios me libre, que me quieras No tengo prisa, pero si tú vienes, mi corazón te espera No tengo prisa, pero si tú vienes, mi corazón te espera We are the spices Uh, los picantes Si lo sentís, lo bailas Valeria Go Me Tres En la antesala pasaban los negronis haciendo mi negrita Y también pasaba Valeria Gau y los picantes haciendo mi corazón te espera Ahora, posición número 10, de la planta Innova Salimos en caravana Puesto 10 Puesto 10 Puesto 10 Puesto 10 Número 10 En que anda todo el mundo, acá Nico de la planta Escucha bien, hacé como yo y ponete en modo tropical Dale Si, si Locura Mix Una vez más Tengo una vecina que tiene un par de amigas que se vienen esta noche pa' agitar Se dejó del novio hace un par de días y obvio que esta noche se viene a bailar Pará, 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 frename la pista Primero lo primero A esa jarra de ferne le falta hielo En segundo lugar prendemos Pero que rico la pasamos en enero Eh, hoy si salimos en caravana Auto al piso por Panamericana Par de culitos, humo de marihuana Damos hielo, llegó el fin de semana Eh, 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 dejamos al barrio prendido Conjunto Nike, bicera y al filo Puso locura y el parque encendido Te pido cumbia bien cortante y la digo Oh, si, si Oh, 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 oh Un, dos, tres, se pegó Que le caigo yo Vamos pa' lo oscuro a comer ese turrón Pone de modo tropical Pone de modo tropical Y la opita se prende porque hace calor Vine con el loba y tramo de gozadera De Uruguay a Florenzo Arella Si salta la foto Hoy salgo en la moto al corte Que las turritas se reporten Que es el Nova y te resuena Noche de verano con la turra de la mano Los dos ya también piola La mirada robamos Si vos sabés cómo le damos Siempre en una rueda patente la tapamos Esto no es pa' nenes Vos estás abrisado Locura de la planta Acá están llegando Por allá llega Nova Pintaron par de gatas No te hagas la santa Si sos terrible sate Y me mata, mata esa gata, gata Cuando mueve el culo Y sin disimulo La arranque a lo oscuro Corte turro turro No compra con feca Siempre a lo seguro Y me mata, mata esa gata, gata Cuando mueve el culo Y sin disimulo La arranque a lo oscuro Corte turro turro No compra con feca Siempre a lo cesaro La caravana La moto flama Acá los crudos Siempre son alta gama Estamos a todo ritmo Con el novo y de la planta Con este junte Quedaron de la tanga Guacha al piso Le da hasta abajo Fumando sin finito Le gustan los pibes Que andan atrás del filo Yo nunca ruchi Y nunca destiño Si, si Una vez más Si no te pega te levanta Es el nuevo y de la planta Uruguay, Argentina En una rueda por todos lados Si no te pega te levanta en la casa De Uruguay a Florencio Varela Escucha que Locura Mix Locura Mix El tema de las mechas El verdadero himno Puesto 9 Número 9 De la planta Innova Salimos en caravana pasaban en 10 Ahora en el 9 Juanjo Borgade con Volví Yo se que al final A mi no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tu me extrañas cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo serio mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti ¡Ganzas! 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 Soy ese tato que mami que no se te borra, sin palomería yo no bajo con cotorra Dile a los veces que conmigo que tu piensas, y cuando termines es que esto apenas comienza Y ahí es, ahí es, cuando tú sientes la diferencia, yo siempre te daba con consistencia Dile que se retiran a su diligencia, porque volví, volví, pa' hacértelo bien rico como te gusta a ti Volví, volví, pa' hacértelo bien rico mami Porque volví, volví, pa' hacértelo bien rico como te gusta a ti Volví, volví, pa' hacértelo bien rico mami Dime por qué le pías que eras a la luna Nada es lógico como es caerme de tus pies Después de Dios, soy tú todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvidaste siquiera un poco Al final, te diste una estrella como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo se llama mija de rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Somos de barrio más ¿Compraste o no compraste? Salgo Morgade en el 9 con Volví Apachelook, oh, Apachelook, oh, ahora vestirse bien se llama Apachelook Estamos el lunes de tu ranking MTU Que siempre votás por el 093 80 80 49 Con el auspicio de AIRFM 100.3 Y Apachelook la marca al momento Y te dejamos el chiste del día, por supuesto Che, ¿qué opinas de Roberto? Ah, me parece medio traidor Pero no puede ser ¿Por qué? Porque trabaja en una embajada ¿Y qué tiene que ver? Claro, el que visa no traiciona Ya, hasta la próxima MTU presentó El ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana